La Navidad ha llegado ya La Navidad ha llegado al mundo y el niño dio pronto a perecer En los hogares hay alegría pues todos hablan de amor y paz Hay muchos niños que se esperan a que el regalo que no vendrá Allí lo imploran porque se olvidan si ellos también son hijos de Dios Cansado ya de esperar, tan solo dicen así Mamita no quiero nada, solo tu beso, solo tu amor Cansado ya de esperar, tan solo dicen así Mamita no quiero nada, solo tu beso, solo tu amor Soy Fernandito Te lo dice Lobito La Navidad ha llegado ya La Navidad ha llegado al mundo y el niño dio pronto a perecer En los hogares hay alegría pues todos hablan de amor y paz Hay muchos niños que se esperan a que el regalo que no vendrá Allí lo imploran porque se olvidan si ellos también son hijos de Dios Cansado ya de esperar, tan solo dicen así Mamita no quiero nada, solo tu beso, solo tu amor Cansado ya de esperar, tan solo dicen así Mamita no quiero nada, solo tu beso, solo tu amor La Navidad ha llegado ya La Navidad ha llegado ya, todos hablan de amor y paz La Navidad ha llegado ya, solo dicen amigos pa' gozar La Navidad ha llegado ya, que todo sea felicidad ¡Suscríbete!